Oye mami, tengo muchos recuerdos de ti Para ti nena Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano Y que no vio tan enamorado Preguntan que ha sido de ti Y tan padeces Escoge en el momento preciso Y justo cuando casi te olvido Provoca que me acuerdes de ti Y aparecen dos lágrimas de mi mequiza Y alguna que otra pesadiza Por favor, por favor, por favor Si me preguntan por ti Yo que le puedo decir Tengo el alma pa' ti Y la mirada perdida Ya no puedo sufrir Si me preguntan por ti Yo que le puedo decir Y yo estoy hecho pedazos Persiguiendo tus pasos Ya no puedo sufrir Y tan parece Que alguien a propósito a veces No sabe ni conoce ni el tiempo Que hay cosas que no hay que preguntar Y tan parece Escoge en el momento preciso Y justo cuando casi te olvido Provoca que me acuerdes de ti Y aparecen dos lágrimas de mi mequiza Y alguna que otra pesadiza Por favor, por favor, por favor Por favor Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Yo que le puedo decir Y yo estoy hecho pedazos Y yo estoy hecho pedazos Persiguiendo tus pasos Ya no puedo sufrir Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Yo que les puedo decir Un amor que me quiera Y que me haga olvidar Y que me haga olvidarte Si me preguntan por ti Yo que les puedo decir Son lágrimas en mi mequiza Y hay una que otra pesadiza Si me preguntan por ti Yo que les puedo decir Tengo el alma por ti Y la mirada perdida Ya no puedo sufrir Si me preguntan por ti Yo que les puedo decir Un amor que me quiera Y que me haga olvidarte Si me preguntan por ti Yo que les puedo decir Son lágrimas en mi mequiza Y hay una que otra pesadiza Si me preguntan por ti Yo que les puedo decir Tengo el alma por ti Y la mirada perdida Ya no puedo sufrir Si me preguntan por ti No sé qué decir Para ti Para ti No sé qué decir No sé qué decir